Tu sonrisa más te adorna la belleza que Natura puso en ti cuando te vio nacer así tan femenina Que linda eres muchacha Que linda eres muchacha, tu sonrisa es esperanza Que linda eres muchacha, más te adorna tu hermosura Que linda eres muchacha, la belleza de tu cuerpo Que linda eres muchacha, que Natura como regalo Que linda eres muchacha, puso en ti cuando te vio nacer así tan femenina Que linda eres muchacha Tu sonrisa es esperanza, que linda eres muchacha Muchacha ahí, muchacha Tu sonrisa es esperanza, que linda eres muchacha, que Natura como regalo Que linda eres muchacha, que Natura como regalo Puso en ti cuando te vio nacer así tan femenina Tu sonrisa es esperanza, que Natura como regalo